¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo. Como siempre, pues sabemos que es un honor estar aquí, pues disfrutando de esta hermosa recopilación que compartimos el día de hoy. Y les traigo diseños para este 14 de febrero, así que espero que les guste. Y si eres nuevo o nueva por aquí y te guste el contenido que ves, te invitamos a que te quedes con nosotros. Que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Compartimos videos nuevos cada semana, los días lunes y los días jueves. Así que quédense con nosotros y sigan disfrutando. Como se pueden dar cuenta, son diseños algunos un poco más decorados, con decoraciones pues un poquito más grandes. Ya que es una de las tendencias que estamos manejando en lo que es el estado o los países asiáticos. La verdad es que son muy bonitos. A mí en lo personal se me hicieron pues diseños muy originales. Sé que muchos de nosotros pues no estamos acostumbrados a este tipo de diseños. Pero déjenme saber si ustedes en los comentarios si se animarían a utilizar alguno de estos diseños que compartimos el día de hoy. Ya saben que como siempre me gusta leer sus comentarios. Y en el momento que tengo un poquito de tiempo pues me dedico a contestar cada uno de los comentarios que hacen ustedes. Así que pues los invito a que comenten que les parece esta recopilación de diseños de uñas asiáticas. Pues sigan disfrutando y nos escuchamos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!